Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Smile Maniatic, Gerardo Cristóbal Flores, Hugo Pincheira, Jimmy Poma, Tatiana Jota, Carlos González, Naegi Gaelum y Cristian Javier, así como a Fernando Quiroz, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Durante tres décadas, alquímico Estrada había estado viajando por el sendero hippie, viendo maravillas desde Goa a Katmandu. Por la mañana, caminando por la montaña de Coyaxon, parando en el camino para probar las deliciosas y raras especies de hongos psicotrópicos que crecen en Osaka. Después de ingerir cierta cantidad de hongos, se encontró con la inesperada vista de unos hombres de negocios de mediana edad en una... intrincada... bueno... tempestad, por así decirlo. Él se jactó de tener una mente abierta. Sin embargo... Creo que nunca estuvo preparado para lo que venía. Fue ahí... Cuando todo esto se salió de control. Él dijo que le estaban estropeando el viaje, y por eso decidió irse de ahí. Justo cuando él llegaba a Coyaxon, los psicotrópicos empezaban a reaccionar con la saliva infectada. Al... Empezó a sentir la primera fase del proceso. Fue por eso... Fue por eso... Que aún tuvo un poco de control... Al momento de entrar a ese monasterio. Más tarde estaba siendo cranealmente... Penetrado y en el elemento final de... Bueno... El jugo humano se unió a la mezcla... Al... Alcanzó un estado alterado único. Vio la luz... Y era morada. Al observó el caos que había traído al pueblo y le pareció que estaba muy bien. Por fin... Entendió que el camino al Nirvana pasaba por aceptar y perdonar las pasiones humanas para limpiar el alma. Y ahora... Al había alcanzado la luz. Su mayor deseo no era más que compartirla. Compartirla con quien pudiera. Cuéntame, ¿qué pasó en América? ¿Qué dijeron estos chicos? Y luego... Cody no me hizo nada. Él era mi amigo. Teníamos los mismos gustos. Música, arte... Hablábamos. ¿Sólo hablaban? Sí, padre. Después algo cambió. Creo que me estaba enamorando. Nunca tuve la oportunidad de aclararme. Nadie sabía nada. No había nada que saber ni nos habíamos besado. Hasta que me invitó a salir. Llegué a la fiesta, pero Cody no estaba. No conocía a nadie. Un chico se me acercó y nunca me dijo su nombre. Sabes, si fueras mi novia, nunca te dejaría sola ni cinco minutos con todos estos tipos a tu alrededor. De hecho, no te quitaría el ojo de encima. Pensé que era amable y pensé que solamente embromeaba. ¿Quieres una bebida? Pero me refiero a una de verdad. Es una fiesta. ¿Que acaso eres una monja o algo así? Accedí. No me gustaba cómo me miraban sus amigos. Debería haberme ido, pero... No quería ser la niñita japonesa que no sabe divertirse. Creo que me pusieron algo en la bebida. No suelo tomar alcohol, pero... De ninguna manera había bebido como para emborracharme. Lo último que recuerdo es que me llevaron a las escaleras. Todos lo vieron, chicos y chicas. Y se reían. Nadie me ayudó. Estuve inconsciente un rato. Luego me desperté, no estoy segura. Todo era irreal. Confuso. Como una pesadilla. Me sentía como una muñeca de trapo. Cuando me desperté, estaba afuera. Todavía se escuchaban los sonidos de la fiesta. Una chica me ayudó a levantarme. Estaba aún mareada. Me enseñó unas bragas y me dijo que... Para la próxima no las olvidara en el cuarto de arriba. Las fotos me llegaron por email. Con un mensaje para que cerrara mi boca. Si no, la enviarían a toda la facultad junto con el video. Y a mis padres. ¿Dónde estabas, Cody? Me asaltaron. En serio, dos idiotas se me tiraron encima. Me robaron el móvil. Y estaba con la policía. Te llamé en cuanto pude. Pero no contestabas. Claro. Ya te imaginarás que estaba muy ocupada, ¿no? Siento no haber venido a verte antes. Escuché algunas cosas sobre la fiesta. No me di cuenta hasta que vi el video. No importa. Ya es tarde. Claro. Buena actuación, Emiko. Debería darte un Oscar. Ah, espera. Sí, ya tienes una película para ello. Son mentiras. Disfrutaste cada minuto. Será mejor que te alegres de mi hija. Y plepálate. No, 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 no. No haga eso. Escúcheme. Ya he escuchado suficiente. Ahora, muele. No. Es mi honor. No el tuyo. Yo voy a decidir qué hacer con él. ¿De acuerdo? Jódanse los dos. No me voy a quedar aquí. Yo me largo. ¿Pero qué rayos, Natalie? No vas a ir a ninguna parte, pedazo de mierda. ¿Ya estás contento? ¿Creías que traerme a Ryan arreglaría algo? Solo quería ser lo correcto. ¿Querías ser mi héroe? ¿Mi caballero de brillante armadura? Perdiste la oportunidad. Tendrías que haber estado allí. Pero sucedió. Y cuando termine lo que sea que está pasando ahí afuera, Ryan regresará a América y se olvidará de todo como si nada. A no ser que hagas algo ahora. Mira. Lo siento, ¿de acuerdo? Se me pasó la mano, lo reconozco. Lo siento. Está muy bien atado y esa mordaza impedirá que se oigan sus gritos en caso de que... Bueno, ya sabes. Salgan de aquí. Mírate. Solo indefenso. ¿Qué se siente? Quiero enseñarte algo antes de empezar. Esto es un manga que he estado haciendo. ¿Quieres ver de qué trata? Este de aquí es un abusador como tú. Le cortaron el miembro y se lo dieron para comer. ¿Ves? Cody tenía razón. Dibujar esto no cambia nada. Sigo igual de enfadada. Voy a tener que intentar algo más. ¿Te gustan las películas caseras, verdad, Ryan? Estamos en el aire. Vas a ser famoso. Quizá la primera persona en ser castrada en directo en internet. Hay gente muy rara en este mundo, pero... Creo que nadie nunca lo había hecho antes. ¿Tienes algo que decir? Por favor. Lo siento muchísimo, de verdad. Tienes que creerme. No. No, no lo sientes. Ni un poco. Sientes que te pillaran y sientes estar aquí. Además de sentir no poder detenerme. Ah, pobre Ryan. Meado en los pantalones. Es un bebé. Cometí un error, ¿de acuerdo? Sí, lo hiciste. Y esto es lo que tienes que hacer si quieres conservar tu miembro. Vas a mirar a la cámara y le vas a decir al mundo que eres un patético pervertido. Y un abusador. Ah, disculpa. Tengo que atender esto. Emiko, ¿estás bien? ¿Así que sabes lo que está pasando? Esperaba que tuviera suficiente... Provisión para estar aislada, algo por el estilo. ¿Eso es lo que también está pasando en Tokio? Puedes olvidarte de Gorangels. Nadie lo va a ver. ¿Y sabes qué? Ya no lo encuentro tan chocante ahora... Ahora, después de... Ver a la... Maldita ventana me parece demasiado suave. Deberías ver lo que está pasando, en serio. Me voy de aquí. Tengo algunos amigos con armas, con... Con yakuza, sí. ¿Satoshi? No te escucho. Rayo, se fue el internet. Así que nadie va a ver tu peliculita. ¿Todavía tienes pensado... Hacer eso conmigo? No lo iba a hacer. No soy como tú. ¿Ah, sí? Pruébalo y déjame ir. Escucha. Algo ha salido mal. Será mejor que te quedes aquí. Voy a echar un vistazo. Ya era tarde. Sea lo que fuera que estuviera pasando allá afuera. Ya había alcanzado a mis padres. A mi ex. Y a la chica. ¿Qué está pasando? Nada. Les di lo que querían. Lo que necesitaban, mejor dicho. Tenías razón, Ryan. Todos somos iguales. Quitas las normas y no somos más que animales. Solo respondías a tu naturaleza, ¿no? Ya. Lárgate de aquí. Corre, Ryan. Todo lo que puedas. Al final te van a atrapar. No podemos escondernos. No podemos escapar. Lo mejor que podemos hacer es... Decir no. E irnos bajo nuestras propias condiciones. Claro. Lo mejor que nos tragas. Y coroa. Gracias. Gracias.